Estamos aquí en la pista de bicicross de la Unidad Deportiva Salitre, con Andrés Rivera, el papá de la danita del bicicross, uno de los talentos más importantes que tenemos aquí en Bogotá, Zoe. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has visto la competencia el día de hoy, la organización, la logística, los tiempos, etcétera? Para nosotros fue muy sorprendente que las personas inscritas hayan aparecido desde ayer, desde anoche ya sabíamos quién estaba inscrito, y eso pues es un avance muy grande con respecto a las otras carreras del distrital, porque pues estábamos muy demorados en ese asunto. Hoy han sido las mangas muy rápido, son solamente 45 mangas, pero han sido muy rápidas, ya hoy ya vamos para cuartos, para semis, entonces nos ha gustado mucho eso. Bueno, muy bien, Zoe, ¿cómo te ha ido y qué esperas? ¿Cuál es la siguiente competencia en la cual vas a participar? Chile. ¿Vas para Chile? Aquí a nivel, bueno, a nivel internacional, y aquí a nivel local, ¿cuáles son las siguientes competencias que continúas? Guadalcara y Barranca. Bueno, ¿cómo te ves para Barranca? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Preparada? Sí. ¿En qué posición vas en este momento a nivel nacional? De tercera. De tercera, con ganas de llegarle a la segunda y a la primera, entonces. Bueno, saludos a Andrés, a su familia, que hace un gran esfuerzo, que ojalá la empresa privada haría estos talentos que tenemos en Colombia para apoyarles. ¿Alguna palabra, Andrés? Ok, muchas gracias por toda la información, por estas carreras que nos fogean mucho para poder seguir creciendo en este deporte, que pues es muy difícil, pero hoy vamos para adelante. Bueno, bien, Andrés, adelante con la damita del bicicross, que va a dar mucho que dar y está dando mucho que dar en el decir, en el bicicross bogotano y nacional. Gracias. Chao.